Estamos en una crisis, que hay que hacer, ponerle el pecho, ponerle el hombro. Esa es la única manera que va a salir. Vos, más allá de quien gobierne, quien no gobierne, vas a tener que seguir laburando. Es así. ¿Sabés por qué te digo todo esto? Porque noto que todo el mundo habla del fin de la grieta. Para mí no hay ningún fin de la grieta. Para mí es cada vez más profunda esa grieta. De un lado están los que con soberbia dicen, vuelven estos. Del otro lado está la revancha y el resentimiento de los que dicen, por fin se van. Ahora van a ver. Para mí es cada vez más profunda. Ojalá, te digo, esté equivocado. Ojalá esté viendo mal las cosas, pero los años no vienen solo. Vos ves en cualquier cosita una chispita, una chispita. Y estamos así como contenidos, ¿no? Socialmente te digo. Parece que estuviera a punto, no quiero decir explotar, pero sí de aflorar los viejos enfrentamientos, los viejos resentimientos. La venganza y las ganas de aniquilar al otro no sirven de nada. ¿Sabés quién es el único perjudicado vos si tenés esos sentimientos? Porque te hace mal a la salud, loco. En serio, pelearse por nada no tiene sentido. Aprendamos a respetarnos, a ser tolerantes, a hacer del viernes lo que se te cante.